La mediación intrajudicial se trata de un sistema de solución de conflictos distinto al proceso judicial propiamente dicho, especialmente indicado para casos de rupturas familiares y problemas domésticos, y que se considera que puede llegar a contribuir a paliar el exceso de litigios. Los juzgados de Urense dispondrán de un equipo permanente de mediación, que estará integrado por un abogado y un psicólogo, encargados de analizar y orientar a las personas que tengan iniciado un procedimiento judicial como resultado de un conflicto familiar. La experiencia nos dice que una sentencia no soluciona estos tipos de problemas en el malte o familiar. Cuando el proceso es contencioso es mucho más favorable para los intervinientes que lleguen a un acuerdo ellos mismos, porque se supone, y así no lo dice en la práctica, que si esa solución consensuada es entre los intervinientes va a evitar problemas en el futuro. No ha sido una sentencia que muchas veces no contenta a ninguna de las partes. Pero no solo se solucionará el problema con esta mediación del problema concreto en que se media, sino que se solucionarían problemas futuros de ejecución de esas sentencias, de temas como la modificación de medidas o juicios de falta. Por lo tanto, se está contribuyendo también a, de alguna manera, que lleguen menos asuntos al juzgado. El delegado de la Junta en Ourense, Rogelio Martínez, recibió esta mañana al nuevo Teniente Coronel de la Guardia Civil, Miguel Esteved Lara, que sustituyó en su cargo al anterior, José Francisco Martínez. El delegado felicitó y dio la bienvenida al nuevo Teniente Coronel, y este asimismo mostró su disposición para seguir trabajando de forma coordinada con la Administración Autonómica, como lo venía haciendo su antecesor.